Vamos ahí entonces, ahí está Hola Karo, sorpresa, bueno hoy me toca saludarte a mi Vos me conocés de toda la vida, desde que estoy en la panza de mamá Y no sé, hace cuantos años más a mi familia Y siempre estuviste ahí para nosotros Justo el otro día nos acordábamos con mamá que fuiste vos La persona que me regaló mi primera sillita para bañarme Y es muy loco como pasamos de eso a bailar juntos en tequila En tu cumpleaños a que me des consejos de amor La verdad que sos una persona increíble, llena de energía, muy alegre Y se ve reflejado claramente en tu grupo de amigas Que disfrutan la vida a pleno y nada, se divierten como nadie Te quiero un montón y te mando un beso enorme Contanos quién es, cómo es, a ver Dani Me encantó, qué sorpresasa Bueno, yo vendía ropa con Oriana, que es una de mis mejores amigas Y que es madrina de uno de mis hijos Y bueno, y Fortu es la primera hija de Ori Que fue una de las primeras del grupo de amigas que fue mamá Así que creo que Fortuna era como la hija de todas De todas, qué buen nombre Y sí, y hoy la veo tan grande, tan hermosa Y sí, no puedo creer cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida Cómo nuestros bebés se pusieron tan grandes todos Y sí, sí fui muy de que mis familias fueron mis amigos cuando llegué a Buenos Aires Cuando uno llega al interior, el sábado, el domingo, si te invitan a una casa Uno lo agradece porque está en ese ambiente familiar Que si no, no lo tendrías porque tu familia está a mil kilómetros Así que sí, la familia FITAM me recibió desde el primer día Y están en mi corazón como si fuéramos hermanos de sangre todos Y son una familia hermosa Así que me encantó Y le mando un beso enorme a Fortuna Nosotras también Claro, beso Fortuna Sí, sí, sí ¿Sabes qué te miraba? Y su mamá me presentó a Robert ¿En serio? Sí, sí, sí Ah, la madre fue la que te presentó Increíble Lo que es la vida Los caminos Cómo se van, ¿no? Armando Te miraba ahora y te recuerdo